Esto se fue el mejor de tres, un móvil a un PC, para que la gente después diga, no, un móvil no le puede ganar a una PC Dios mío, Trixie con ese tiro Oye, 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 cuidao Estás dejando en evidencia a muchas personas al ganarle o emparejar la ronda con una PC Trixie, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bien estresada ¿Por qué? Madre mía No, pues estaba viendo el directo No me vayas a decir que te vas a retirar ¿Yo por qué? A lo mejor viste un comentario que no te gustó ¿Sabes que si pierdes te van a llamar que eres manca, no? Y si gana va a decir que eres la mejor, lo sabes, ¿no? Te lo adviertes Y bueno, el mundo es hipócrita, es parte de crecer ¿Qué fue lo primero que tú pensaste al participar en este torneo? En que ahora sí voy a poder darme a conocer un poquito más Y demostrar que capaz soy buena o capaz no Y que simplemente me vean y que disfruten de la manera como juego ¿Y qué pasa si pierdes? Siento que van a ver más adelante otras oportunidades Y si pierdes lo vuelves a intentar hasta que ganes, ¿no? Exacto Mentalidad competitiva, se aprende perdiendo A nadie lo va a perder, pero es parte, ¿no? Tenemos Cherry PvP, jugadora a 4 de 12 Una de las mejores jugadoras de PvP de Venezuela Jugadora profesional en PvP a 500 de Canal CLK Me odian por ser como soy Bueno, acabo de decir unas palabras La verdad que es para admirarla en vez de odiarla Y Trixie, streamer y jugadora de PvP Retirada pero dispuesta a volver con todo Y quitarle la corona a algunas de norte Bastante picante eso Trixie es de Perú Y Cherry es de Venezuela para que lo tengan en cuenta Sube directamente que diga la sotija Porque en ese instante Ay, papá, que seto tremendo, peñonazo Sí, querido Pocoyo Barbie Cherry con esta Efectivamente, Barbie Cherry conecta en este momento Cherry que se trata de ir con todo el ruchito La M10 que acaba se cargando Uy Está otra vez esta Cherry conectando El peligro que pone, pone, Vika Así que papi, esto está prendido, Vika Un enfrentamiento que se pone Dios mío Cherry Mobile contra una PC 2 a 1 Ahí tenemos una Trixie que va con todo el ruchito Por la banda derecha Ojo, que lo quiere castigar Porque en un instante puede venir ese castigo Por la parte de Cherry Cherry carga el M11 Vamos a ver el disparo El partidón que puede venir a la cabeza Empieza el ruiseo Me lo están castigando Me lo están dejando con poco de vida Ojo con ese castigo Dios Luis está moviendo a la jugadora Como te ruina Meneando la cadera Meneando el pixel adecuado 18 el impacto 2 a 2 Lo que tenemos Empate, señores Atención que me termina de instar Atención que me termina de instar Atención que me termina el apreciado Hay el disparo Un Sanidin Por parte de Trixie Que se vuelve Se vuelve Se vuelve Y la zona que empieza a castigarla También que la tiene Pegadita Pegadita de la espalda Tiene que Dios Amigo Que se la está haciendo Con la UMP Crash Cuidadito por acá Cuidadito por allá Porque el enfrentamiento Está a punto de empezar Y tremendos perdigoles Que se tiene que soltar Es que es muy predecible Las jugadas terminan siendo hechas Pero lamentablemente No terminan siendo Y ahora Estás dejando en evidencia A muchas personas Al ganarle O emparejar la ronda Con una PC Que avanza por la derecha Que va por la izquierda Lo está buscando Lo está encarando Ojo con ese castigo La cabeza que termina Por sacar en este momento Vamos a ver si logra Y a ver si este enfrentamiento ¿Qué opinan ustedes? Del 1 al 5 ¿Cómo está? Jerry que avanza por la izquierda El MP Dios amigo 50 de vida O 60 de vida Crash Cuidado con los disparos Que le traté de buscar Ahora mismo Trixie que la encuentra Trixie que la busca Un enfrentamiento Que se pone por la parte derecha El pequeño disparo Que la está buscando Ahora mismo Cuidadito por ahí La pared Trixie se la está haciendo Crash Que se pone Trixie la está buscando La quiere castigar Que Trixie es buena Una buen feliz Cargada Marieluise Que está pegando Un señor Que se pone Impactante Préndeme todo El juego se llama Del control Atención para todos ustedes Porque el enfrentamiento Se está poniendo Demasiado picante Y un par de Mayatazo Cuidadito con Sherry Que tiene que escapar de ahí Porque Trixie Mayatazo Y mandarla A una nueva ronda Porque el marcador Actualmente Es un marcador De 3 a 5 Dejamos de perda La parte derecha Cuidadito con Trixie Ya Dejar las ojos Acostada en el piso Mi querido Pocoyo Efectivamente Para dejarla en el piso Y empiezo Que siga Por parte De esta chica Estoy pensando Yo sé Que está pensando Que estoy pensando A ver Que te da como Cosa de que Sherry tiene de buen talento Pero quizás Lo hubiera enviado mejor Con una mobile O por su pin No sé No está nervioso Sherry le ha ganado Un montón de PC En el disco Sherry es muy buena Pero Sherry yo no sé Lo que pasa es que Le pega la presión Del torneo Tú puedes ser muy bueno O buena Pero si tú participas En un torneo como este Los nervios Son los que te traicionan Al 100% Tú estabas súper nerviosa Diana Y tú estás cansada De jugar en torneos Ellas no Y yo estaba súper nerviosa ¿Cuál fue tu sensación? Que te ibas a desmayar Ahí en la silla Literal Me iba a desmayar Se me subió la presión Sudé Horrible Ni mire tu chat Cuando ya le ganaste La primera sala Ya volviste a No Ni ganando Ni ganando No sé Ni ganando Se te fue No se lo imagínate Ahora imagínate Sherry sabiendo Que no quiere perder Aparte está jugando Con una chica de PC Que es buena Es reconocida Sí, es muy buena Y aparte Está pendiente Y en su mente Tiene como El que dirán Los demás Pero aún así Ha sacado ronda No se ha visto suave Y todo puede pasar La cosa es que No puede confiarse mucho Efectivamente Ya veíamos como De cierta manera Trataba de recuperar La vida Ahora Al doscientos y pico Venía a tratar De querer hacer Lo correcto Cuidado Veinticinco segundos Ya lo que Lo termina quedando Uy, Dios mío Ese era el ayatazo Hombre, Sherry No te regales Sherry como se termina Moviendo perfectamente Pone una buena Para intentar Querer rápidamente Trader que Ahí lo está moviendo Como directamente Al pecho Se la termina clavando Cuidado con el movimiento Como lo termina haciendo Llega Trixi por allá Vamos a ver en ese instante Sherry preparada Con su M1014 En la mano Esperando su víctima Esperando para detonar Rápidamente Pasaba la chica Por delante No pegaban Absolutamente No da cuidado Dios, amigo Trixi Se la devolvió También, crack Vamos a ver Lo que puede suceder En cualquier instante Misaza Claro que sí Vamos a ver Qué es lo que puede suceder En cualquier instante Veinticinco segundos Vamos a ver Como de media cuenta Trata de querer acomodar Directamente Me la termina sacudiendo Cuidado Como lo hace Directamente en el escenario Se planta durísimo Te termina sacándole Un poco del cuerpo Y ahora Como lo termina haciendo Tres a dos Uy, esa pisada Pum, 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 pum El enfrentamiento Que vamos a ver Es de corta distancia Y un disparo De llevarle A una victoria Por tuyo Vamos a ver Qué es lo que termina Trixi Cómo se termina parando Cuidado Un mal movimiento El condado Que lamentablemente Me la termina sacudiendo Oye, Dios mío Cómo le va a sacar Esa ronda Un disparo Que hará la diferencia Cuidado con eso El segundo, señores Que se viene el segundo Uy Oye, Cherry Por favor Cuidadito con eso La tormenta Con trate Cherry Por Dios Trixi 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 Cherry Que está esperando Que cometen error Posible para pasadas De detonar Viste que ahora está Haciendo más rápida Porque se está aprendiendo Se está motivando Son expansivos Son explosivos En cualquier momento Pueden detonar Mi querido Pocoyo Pero es que pisada Es válido No Cualquier momento Pueden detonar A Mientras No Un par de paredes Protectora Para buscar Un pequeño movimiento En falso Las dos Encontrar Las firmadas Correctamente Pero el 7 De vida Por parte Que le está jugando Amigos Solamente son 10 de vida 5 a 5 Trata de querer perfilar Se lo está moviendo Como correctamente Termina poniendo Una buena pared Cuidado Los segundos Ya están cansados Ahora se acerca La tormenta Un juez Tiene que aparecer Para poner sentencia Directamente Entre este enfrentamiento Ahí lo está moviendo Cuidado con la cabeza Como la termina quitando De a poco Le arrebata La fila Los cruzamientos Y ahora se convierte En su peor pesadilla Amigos Cherry Gano Cherry Si mamacita Tenemos Esto se fue El mejor de 3 Un móvil A un PC Para que la gente Después diga Nah Un móvil No le puede ganar A una PC Ahí está Mira Cielos Dios mío Trixie Con ese tiro Dios Cherry No crack La toca 60 de vida Oye Oye Cuidado Dios Cherry 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 ¿Dónde está Muchacha? Véngase Para acá Mira como tiene Esa chica Huyendo Cherry Que va Con todo Con esta chica No La dejaste Mucho tiempo Pisada Que se ve grande La están dejando pisada La chica Y están demostrando El talento Y el nivel Que tiene Así que Eso te podría estar Tornando Una pisadiza Que está moviendo Por parte De la chica Trixie Primera sangre Ay Dios mío Crack Saliendo por el lado derecho Divisiéndose por el lateral izquierdo Atención De a poco Que le desgarra De a poco Que le quita un poco El frenetí De la batalla Cuatro A tres A este Primera sangre Oye Bueno Felicidades Trixie No lo está haciendo mal Pero No sé Que risa Ha ganado Nuestro corazón Ahí quiere Cherry Buscarla La corta Pero esta muchacha De Trixie No quiere quedar Al fuego cruzado Con esta muchacha Porque a que Marropa Es peligrosa Cherry Primera sangre Una cherry Que está esperando Paciente Ojo Lo viene al rush Y lo trata De sorprender El castigo De frente a la cabeza Por parte De Trixie Que empieza a ir Con todo Por la banda izquierda Y por la banda derecha Vamos a ver El enfrentamiento Que sucede En este instante El disparo Con la M10 Tenedo en frente Al pecho Ambos encerrados Tienen que sacar La paleta Oye bro A la bestia Crack Larga distancia Con EP40 Cuidado con el movimiento Cuidado con todo Un par de segundos Trixie Que espera Trixie De larga distancia Contraatacando Que siempre Está buscando Una escopeta Que está justo De piso Una escopeta Que busca Cuidado con los rojos Cielo Se la está haciendo MP Crack De ahí De ahí Que el último Disparo Te puede mandar A dormir Cuidado con todo Bueno Trixie Felicidades Jerry Lo intentaste Lo hiciste Súper bien La verdad Es que me encantó Ver este PVP De ustedes dos Me encantó La verdad Me gustó muchísimo Yo vi un PVP Vivido Y la verdad Es que me gustó Ver Su toma de decisiones Lo que hicieron Para tener una victoria Y la verdad Es que con eso Me encantó ¿Sabes lo que te digo? No sé Tuvo cardíaco Jerry sin palabras Demasiado Demasiado Casi Me tenía Estarada Con esta MP Y eso que yo no juego MP No juegas a MP Porque no Pero yo te vi Usando la MP Sí No juego a MP A MP Pero muchos saben Que no juego A ese MP Si hubiéramos quedado De un principio A jugar a pura escopeta Creo que hubiera sido Mucho mejor Pues por eso Yo empecé a usar Pura escopeta Porque esta día Es que me iba mejor No llegué a buscar otra vez Yo me empecé Muy nerviosa Empecé a trabarme No ponía las paredes Dan ganas De hacer más dinámicas Así como esta Porque al fin y al cabo Demostraron la máxima insanidad Y me gustó muchísimo Jerry demostró Un nivel increíble En el mobile Y te puso Contra la cuerda En muchas rondas Trixie Incluso se fue el mejor de tres Y la verdad Es que me gustó muchísimo Pero las reglas Son las reglas Se valía pisarlas Se valía usar SMG Y es parte del torneo Y eso es lo que hace Diferente Que no estás en tu zona de confort Y tienes que hacer Lo que tengas que hacer Para ganar una partida ¡Suscríbete!